Como parte del proceso electoral local en Tlaxcala, los diputados de la 61ª Legislatura que están interesados en ocupar un cargo de elección popular tendrán que pedir licencia para ausentarse del cargo que ocupan 90 días antes de la jornada electoral, que se ha definido para el próximo 5 de junio de 2016, de acuerdo al calendario establecido. María Angélica Zárate Flores, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación, Justicia y Asuntos Políticos, detalló que a la fecha sólo han recibido una solicitud de licencia de Marco Antonio Mena Rodríguez. Los diputados que tengan la intención de participar en el próximo proceso local electoral, obviamente tendrán que pedir la licencia. Está establecida en términos de la última reforma a la Constitución y esta tiene que ser precisamente con un término de 90 días de anticipación, como lo establece la Constitución, en relación al artículo 60 de la Constitución y sobre todo los términos que son de 90 días. La licencia que tenemos ahorita es la que presentó el diputado Marco Antonio Mena Rodríguez. La comisión será la encargada de realizar el análisis correspondiente para poder emitir un dictamen de acuerdo a la solicitud presentada. Una vez que llega a la Comisión de Puntos, se analiza para elaborar el dictamen correspondiente y eso es precisamente en atención a que es una de las facultades que tiene este Congreso del Estado a través del artículo 54. En su fracción trigésima primera de la propia Constitución nos establece que tenemos que, es una de las facultades que tenemos del Congreso de conocer precisamente de las solicitudes de licencia, pero esta parte de conocimiento es a través de la Comisión de Puntos Constitucionales. Señaló que cada uno de los interesados presentarán su solicitud de licencia de acuerdo a los estatutos de sus organismos políticos, pero no podrán exceder el periodo marcado por ley. Eso va a estar sujeto a que cada uno de los partidos políticos, en razón a sus bases o principios estatutarios, establezcan ellos sus tiempos de sus respectivos procesos internos. Entonces yo creo que en base a que cada diputado ciña su actuar a estos procesos internos de su partido, irá planteando las solicitudes de licencia al Congreso del Estado. Una vez que nos la presentan, la valoramos, citamos a una sesión de la Comisión de Puntos y ahí valoramos la pertinencia para autorizarla, dictaminar el documento. Para conocer más de las actividades legislativas puede consultar la página de internet www.congresotlaxcala.gov.mx Para Sistema de Noticias, Dianas en Polteca.